Ay, Carlos, el gusto. ¡Vamos a cantar conmigo todo el mundo! Amor de mi vida, tú sabes que te amo Estoy perdido, no sé ni lo que hago Me estoy muriendo, para ti no es extraño Daría lo que yo no tengo, por tenerte aquí a mi lado Dirá que tengo, el alma del rosalado Porque sin ti, mi vida no es nada Vengo, prefiero estar mil veces muerto Antes de saber que ahora, tú le entregarías tu amor Cariño mío, no sé si creerte Soy inocente y tengo miedo de ti Cariño mío, no sé si creerte Soy inocente y tengo miedo de ti Sí, 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 sí Vamos a cantar conmigo todo el mundo Amor de mi vida, tú sabes que te amo Estoy perdido, no sé ni lo que hago Estoy muriendo, para ti no es extraño Daría lo que yo no tengo, por tenerte aquí a mi lado Mira que tengo, el alma del rosalado Porque sin ti, mi vida no es nada Pero prefiero estar mil veces muerto Antes de saber que ahora, tú le entregarías tu cuerpo Cariño mío, no sé si creerte Soy inocente y tengo miedo de ti Cariño mío, no sé si creerte Soy inocente y tengo miedo de ti Yo quiero Roma, Roma Yo quiero Roma, Roma Yo quiero Roma, Roma Y yo quiero Roma Con la vida Oye Miguel Pero que Du que ajusta Amón de mi vida, de mí no tengas miedo, que yo te amo y contigo soy sincero. Son cinco años llevando este tormento, esperando decir que un día tú me des amor eterno. Mira que tengo el alma destrozada, porque sin ti mi vida no es nada. No prefiero estar mil veces muerto, antes de saber que a otro tú le entregarías tu cuerpo. Padre niño mío, no sé si creerte, soy inocente y tengo miedo de ti. Padre niño mío, no sé si creerte, soy inocente y tengo miedo de ti. Padre niño mío, no sé si creerte, soy inocente y tengo miedo de ti. Padre niño mío, no sé si creerte, soy inocente y tengo miedo de ti. Padre niño mío, no sé si creerte, soy inocente y tengo miedo de ti.